Si eres gallero, suscríbete al canal de Gallos y Ranchos Aquí están las cajas, llegan a mi hermano Emanuel Pérez Mora, a Guadalajara Una, dos, tres, y aquí llegaron los de palos de piedra Voy a tener un poquito desordenado aquí porque estamos cuidando a los gallos Este gallo es de los Ben Lester de Timberland Ya han nacido aquí, pero es Ben Lester de los Suárez del Dinca Este Hatch es un Penny Un Penny de Gary Gilliam Este se nos maltrató la cola, este, pero este es mitad Hatch De Penny, mitad cabeza redonda De Hero Lani Harper Este, este es un, bueno, ya no lo despertábamos, pero este es Este es un cabeza redonda Este, este, ¿cómo se llama los retintos? Los Dan Grey Dan Grey Este, este pollo, pues que esté así, porque ya no alcanzo, la verdad, es que está lo bien Ya la jugada ya lo voy a hacer, este pollo lo voy a meter porque es el único que me ha alcanzado Este, este es un High Packs Amarillas Este lo jugué el mes pasado, fue el que gané en 5 segundos Ah, pues este es un Suárez del Dinca Este si no es de los míos, este es americano Suárez del Dinca, con... Suárez del Dinca, que diga Suárez del Dinca Este, también es un... de... de Timberland Hatch, con cabeza redonda, es de Timberland También es americano Este es de mis pollos, Gary Gillian Alinea Este, no lo voy a jugar, este es... este es el Dal Este también, lo estoy trabajando, es un Kelson del Foster Este es un gallo ya que lo jugué dos veces Este es un gallo, mitad Suárez, mitad O'Grey De los bastinos Todos estos pa' acá ya están comprometidos Dan Grey Este es mitad Kelson, mitad Dan Grey Este es negro, también es... es de mis... de mis... de mis... limpios Este es Cody Este no es de aquí, este es de los traídos, es de los Cody Dan Grey Dan Grey, mitad Kelson, mitad O'Grey Este también, este es mitad O'Grey con Hatch O'Grey con Hatch O'Grey con Hatch Este es Suárez con Hatch Este pollito, este es un Suárez en línea de los Silver Hill O'Grey con Hatch 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 Este es un Suárez en línea de las Incubadoras O'Grey con Hatch 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 para hacer el propio pellet este pollo, estos son de los que hemos sacado aquí este es Gary Gilliam en línea, de los patas amarillas este Gary Gilliam en línea aquí tenemos un Roll Brady en línea este es un Albany de White Packet este ya lo hemos sacado varias veces en los videos miren, aquí está la placa el anillo, la verdad, se le cayó como este, este también, ya era además este cabrón ya está por zafarse aquí seguido se nos caen los anillos mira, este es de mi granja, este es el Quinta del Paraíso pero aquí seguido se nos caen los anillos americanos este trae su anillo acá tengo este Kelson en línea, de los póster apenas lo levanté, apenas los encerramos bien retinto bien retinto no tiene ni espolones este que sigue es del Rat en línea del Rat igual, no tiene ni espolones miren, apenas también los levanté y los amarreé para que se vayan avanzando miren, acá está el otro este, este es un Gary Gilliam no jet de Gary Gilliam pata blanca miren, espolonesito miren, ahí va la cintolita nueva miren, nueva cintolita también en línea para esta temporada ya pueden estar disponibles un Kelson póster también en línea miren de tintito de los colones acá tenemos más ya los vendí esta es una nave que yo uso para pasar de pluma de los Kyrie estos de los Melchim Melchim con redonda estos estos el público también ya está vendido estos son de un gallo de Spring Rock ahí está arriba el otro estos son de un gallo de Spring Rock por cierto ya también vendí el gallo el segmental se vendió estos son de mis Kiros de los Kiros Iron Creek miren así Iron Creek este es en línea este cabeza redonda con Suárez este este es un pollo ahí está pollo de McLean McLean de Jimmy's otro Dan Gray este acá arriba ese es igual ese trae es de los asiles pero con redonda este este pollo está matratado este más bien ya gallo es un radio en línea no es que lo tuvimos ya tiempo sacando este es cosa en línea este hay patas amarillas hay patas amarillas otro de los asiles Iron Creek estos son de mis favoritos Melchim con Hero Brady otro Dan Gray con Kelson aquí ya tenemos 5 ya se han ido varios en este en este medio ya se han ido